Te despiertas una mañana y te das cuenta de que tu patrimonio alcanza muchos millones de euros. ¿Qué haces? Tranquila, Paula. Te voy a dar la solución perfecta. Tienes que destinar parte de tus ganancias al arte. Que sí, que sí. Sin ir más lejos, los últimos en darse un capricho de este tipo han sido Sergio Ramos y Pilar Rubio. Este cuadro de Phil Frost le ha costado a la pareja 40.000 euros. Ya dijo en su momento el futbolista que no hay mejor manera de invertir que hacerlo en arte. No entiendo el motivo de tanta risa. ¿Acaso Sergio no puede tener pasión por otra cosa que no sea el fútbol y los caballos? Además, ahora sabemos que hay un galerista que organiza encuentros del jugador con artistas. Sergio es una esponja de conocimiento. Tiene una memoria fantástica. A él le gusta el trasfondo de las piezas. Siempre pregunta qué significan. Mira si es profundo Sergio Ramos, que según se ha publicado, tiene en el salón de su casa una réplica de la última cena con el de Jesucristo. Yo hablo para personas inteligentes. Eso sí, si hay una famosa en España unida inevitablemente al arte, esa es Tita Cervera. Y tanto. Su colección sobrepasa las 400 piezas. Y según ella, estaría valorada en mil y pico millones de euros. Los precios son muy baratos. Hay otros que viven en un auténtico museo. Alasca y Mario son unos enamorados del arte contemporáneo. ¡Uy! ¿Habéis visto ese huevo? ¿Eh? Pero si ese huevo frito está más tieso que yo a fin de mes. Ah, que forma parte de su colección de comida falsa. ¿Pero qué invento es esto? Últimamente a Lucía Bosé se le ha atragantado un dibujo de Picasso, pero eso no quita para que ella y su hijo Miguel sientan especial devoción por el malagueño. Bueno, yo soy una fan. Fuera de nuestro país también se colecciona arte. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Madonna y hasta el mismísimo Steven Spielberg se han gastado más millones en arte que Nazarenos tiene la Semana Santa de Sevilla. ¿Os imagináis al director de cine eligiendo su próximo cuadro? Ete me gusta, Ete no me gusta.